A la reacción de enlace noticias, la comunidad de las Ceibas, sector rural del corregimiento del centro del distrito de Barranco Bermeja, hace llegar su queja por la problemática que para ellos representa una torre de extradición de crudo en su vereda. El lunes 8 de febrero se derramó en aceite gas y ese olor que ha habido todos estos días nos está afectando. Hay niños, hay adultos mayores de edad y no nos quieren solucionar nada, estamos inhalando todos esos olores del gas y de aceite crudo que sale ahí. Manifiestan los afectados que desde el pasado lunes 8 de febrero se registra una situación sin que hasta el momento haya una solución por parte de la industria del petróleo. Necesitamos que señores Copetrol y Óxil nos solucionen algo, porque mire, yo vivo al frente de esa torre, donde está la torre. No mide de mi casa donde está esa plataforma, no mide sino 40 metros. Los vecinos aseguran que ha habido el rame de aceite y gas que afecta especialmente a los niños y adultos mayores que allí habitan.